Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 7 minutos del día 21 de noviembre del año 2024, se inicia la sesión número 6 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario, la regidora Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Ciudadano Miguel Ángel Esquive, Esquive. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadana Manuel Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Le informo que contamos con 16 de 16 ediles. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para elegir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, presidente. Primero, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta a la orden del día y en su caso aprobación. Tercero, mediante oficio 13.1 diagonal 96-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Teseroa Municipal, solicita se autoriza lo siguiente. Primero, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 870 millones 842 mil 840 pesos con 44 centavos a 860 y 62 millones 286 mil 617 pesos con 0.4 centavos, conforme a lo siguiente, de la cuenta 8.2.0.2, descripción, fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal con un importe de 1 millón 443 mil 776 pesos con 60 centavos. Segundo, se autoriza la creación y ejecución del proyecto pavimentación asfáltica en proximidad a la nueva glorieta de la avenida Colosio en la carretera Ayahuálica por la cantidad de 1 millón 443 mil 776 pesos con 60 centavos de la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50-224, fortamón 2024, cuarto, puntos varios y quinto, clausura. Muchas gracias. Secretario, está conciación en el orden del día, regidores. Adelante, regidor Oscar. Bueno, comentar que en el punto 3, incluir un inciso tercero, que dirá lo siguiente, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de dicha obra de conformidad a artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y o el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todos y a todos. Yo propondría que no modificamos el orden del día y que en el punto veamos la adición del tercer párrafo, ¿no? Para que... Es igual para el conocimiento. Gracias, regidor. ¿Alguien más, regidores? Vamos haciéndolo entonces como lo propone el regidor Pancho, creo que... Si están de acuerdo en la prueba continuada del orden del día, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Gracias por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Tercero, mediante oficio 13.1, diagonal 96, guión 2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tercero Municipal, solicita se autoriza lo siguiente. Primero, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 870.842.840 pesos con 44 centavos a 872.286.607 pesos con 0.04 centavos, conforme a lo siguiente. De la cuenta 8.2.0.2, con fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal, con un importe de 1.443.776.60 centavos. Segundo, se autoriza la creación y ejecución del proyecto pavimentación asfáltica en proximidad a la nueva glorieta de la avenida Colosio en la carretera Ayahualica por la cantidad de 1.443.776 pesos con 60 centavos de la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50224 Fortamun 2024. Muchas gracias, secretario. El primer punto, regidores, como lo mencionan secretarios, para la ampliación del presupuesto. El segundo habla de la creación y ejecución del proyecto de pavimentación de carpeta asfáltica en proximidad a la nueva glorieta de la avenida Colosio en carretera Ayahualica. Ya mencionó el regidor Oscar sobre agregar el punto tercero, por lo que me gustaría hacer el uso de la voz para que nos amplíman la información. Adelante, regidor. Muchas gracias, presidente. Solamente volví a mencionar que se incluye el punto tercero para facultar la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la licitación, ejecución, supervisión de la obra, todo conformidad a las leyes y reglamentos en cuestión. Otra cosa a comentar, voy a hacer una descripción breve de lo que se trata la obra, aprovechando el espacio. Prácticamente se está buscando intervenir las colindancias de la glorieta que está en proceso de construcción, ya que se va a avalizar y señalar la misma, buscando con ello evitar que cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dañe lo que intervengamos nosotros. Entonces, con esto ya buscaremos que esta obra no se dañe posteriormente, presidente. Gracias, regidor. Comentar, regidoras, con algunos tuve la oportunidad de platicarles el tema, no pude llamar a todos, les comparto ahorita lo que menciona el regidor Oscar. Precisamente la obra está a punto de concluir, a unos días espero ya, a punto de concluir por fin este crucero. Los tramos que están marcados en el mapa que se adjunta, en los documentos que se les están pasando, marca tramos de la carretera federal y lo que es la entrada a la avenida Corocio también, que en este caso es donde se va a colocar señalética, reductores de velocidad, no sé cómo se llaman los luminosos, bieletas, etcétera. Bueno, todo lo que corresponde a la señalética de iluminación del lugar y como saben, pues la carretera federal se encuentra en muy malas condiciones. Todo lo que son los carriles que se crearon, que están marcados aquí, que se crearon con esta glorieta, obviamente están nuevos. Sin embargo, los carriles centrales de la carretera federal, pues están en muy malas condiciones. Colocar en este caso este material señalética, bieletas y demás en la carretera con baches, pues obviamente no resultaría, se dañaría rápido. Otro tema sería bacharlo, pero sería sobre el bache y si la Secretaría de Convención al regidor Oscar viene próximamente y ojalá así sea a reparar las carreteras federales, pues va a levantar obviamente esa parte de la carpeta. Entonces, por eso proponemos reparar las partes que son colindantes con la glorieta para que la obra quede unificada y lo que se coloque de toda la señalética, todas las violetas estén todos sobre carpeta nueva para que si es que la Secretaría llega a intervenir, que ojalá así sea la cartera federal, pues no dañe la parte de la construcción, todo lo que colinde con la glorieta para que la obra ya quede al 100%. Adelante, regidor. Bueno, también mencionar que el 70% de la intervención es sobre la cartera federal. El otro restante es la conexión de la misma glorieta con la avenida Colosio, o sea, la mayoría es sobre esa. Y el plano está muy claro, prácticamente en algunos casos son las dos direcciones y en algunos casos una sola dirección, pero eso es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidora Claudia. Con su permiso, presidente. Buenas tardes a todas, compañeras regidoras y compañeros regidores. Bueno, yo quería adelantar un poquito el sentido de mi voto en este punto. Sí sería a favor, únicamente con la responsabilidad de que esta obra se tiene que concluir, no podemos dejar las cosas a medias. Más sin embargo, sí quiero señalar la falta de planeación y ahora sí que el aumento desmedido que ha tenido esta obra, pero pues a las personas no les podemos dejar una obra inconclusa y por la permura y por el tiempo que ha tenido pues ya esta obra para concluirse, mi voto sería en sentido positivo, sería a favor, pero sí pues señalando la falta de planeación y proyección en esta obra desde los inicios. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, cuarto, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, secretario, pasamos al siguiente punto. Quinto, clausura. Gracias, secretario. Siendo las 17 horas con 17 minutos del día jueves 21 de noviembre, damos por clausurada la sesión número 6 de la Comisión de Dirección de Hacienda y Patrimonio colegiada con Planificación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.